...500 para arreglar tu casa, Creditel, más al toque que nunca. Falta y tiro libre, la infracción por parte de Ferreira sobre Lozano. Mueve el Torito, llega para Ocampo. Ahí lo tea Brian, juega para Suárez, grande evolución para Ocampo, llegó hasta el fondo, centro y está, no pudo, insiste Nacional, y el derecha, su lazo, su lazo, su lazo, su lazo y gol. ¡Carvallo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional a los 13 del complemento! La jugada comienza por derecha y la define otra vez Felipe de Zurda. Para encontrar tranquilidad Nacional 2. Wanderer 0, doblete de Felipe Garraño. Siempre ha sido más Nacional en la noche. Otra vez lo que tantas veces le dijimos a lo largo del partido. Que Ocampo figura, que Ocampo desborda, que Ocampo no puede. Que gana por derecha o por izquierda. Suárez y otro pase sutil, a puro talento. Carvallo acompañando y pegándole bien. Mucha gente por delante hay que pegarle arriba contra el horizontal. Y lo otro, inicia de un lado, ensancha la cara.